Bueno, pues nuestro colegio es una institución agropecuaria, los niños pues están todo el tiempo en contacto con la naturaleza, el medio ambiente, pero es muy importante que ellos estén aquí hoy porque eso nos ayuda a tomar mayor conciencia y del cuidado del agua y de los recursos naturales. Bueno, cuéntenos un poco cómo ha sido el trabajo con estos jóvenes en el espacio de la agricultura. Bueno, este colegio, como ya dije, es técnico agrícola, también hay un proyecto ambiental escolar muy bien fundamentado. Ellos son los que inclusive le enseñan a uno a sembrar, a cuidar, a todo lo que está relacionado con el agro. Entonces, en ese sentido, el colegio es fuerte en la parte agropecuaria. Bueno, ¿cuál es el mensaje que usted le deja el día de hoy a sus alumnos con la celebración del Día de la Tía? Bueno, hay que cuidar lo poco que tenemos. Nuestro municipio, hoy nos contaron, yo no sabía eso, que tiene dos afluentes de las cuales se toman las reservas de agua. También, como no la toma de otro municipio, entonces hay que cuidarlo para los días de sequía. Y nosotros, desde nuestros hogares, podemos hacer muchas, muchas acciones en prueba del cuidado del agua. Bueno, ¿cuál sería entonces el mensaje para todas las personas que están en sus hogares, en esta celebración tan importante para nosotros, como es el Día de la Tierra? ¿Cuál sería su mensaje como mayor? Cuidemos nuestros recursos naturales, cuidemos el agua, utilicémosla de la mejor manera, porque es en beneficio de todos los que habitamos nuestro planeta. Muchísimas gracias. Gracias.